Hola, saludos. Soy Norby López, el canario de Esquipulas. En esta ocasión quiero saludar con mucho respeto y cariño a toda la gente bonita, seguidora del canal Ritmo y Sentimiento. Saludar también a la conductora de este medio de comunicación, a la jarochita de Tierra Caliente, Estrellita Cruz. Quiero cantar una canción muy bonita que se llama Paso del Norte, para saludar a toda la gente. Dice de la siguiente manera. Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente, cuando anda ausente. Y muy lejos de su particular, mayormente si se acuerdan de sus padres y su chingada. Paso del Norte, que lejos te vas quedando. Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando. Saludos. Saludos. Saludos.